Muere Humberto Ortega Saavedra bajo arresto domiciliar y custodia policial de la policía sandinista de su hermano Daniel Ortega y su cuñada Rosario Murillo. Esta condición de arresto domiciliar obviamente causó el estrés que eventualmente provocó su muerte. Pasará algún tiempo para empezar a analizar el rol histórico que Humberto Ortega jugó en la historia de Nicaragua en los últimos 50 años, pero es muy importante resaltar en este momento que cualquier persona que exprese una opinión contraria a la dictadura está en peligro, que no está a salvo, así sea incluso el hermano del dictador Daniel Ortega.